La primera flecha es el dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida. Este dolor puede ser físico, como una enfermedad, un accidente, una pérdida del trabajo o de un ser querido, o una decepción. Pero la segunda flecha es el sufrimiento que le agregamos a la primera flecha. Y este sufrimiento es opcional y lo podemos evitar. La segunda flecha representa nuestra reacción al dolor inevitable. Puede incluir enojo, frustración, tristeza y otros estados emocionales negativos que surgen cuando nos resistimos o nos aferramos al dolor de la primera flecha. Imagina que te lastimas un pie. Esa es la primera flecha. Esto duele. Pero si comenzamos a pensar, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Esto es horrible. Ahora no podré caminar. Mi vida está arruinada. ¡Qué mala suerte tengo yo! Esa es la segunda flecha que estás añadiendo. Es sufrimiento adicional a tu dolor inicial. Buda sugiere que aunque no podemos evitar la primera flecha, podemos aprender a manejar nuestras reacciones para evitar el sufrimiento innecesario. Al aceptar el dolor inevitable, sin añadirle una capa extra de sufrimiento mental o emocional, podemos vivir una vida más tranquila y más equilibrada. Esta historia subraya la importancia de la atención plena y la aceptación en el manejo del sufrimiento y es una parte fundamental de las enseñanzas budistas sobre cómo alcanzar la paz interior. Si te gustó esta reflexión, suscríbete y comenta. Toca la campanita para que YouTube te recuerde cuando el próximo video estará al aire. Yo soy Maida Ochoa. Namasté. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!